hola qué tal buen día espero que se encuentren muy pero muy pero muy bien mi nombre es martín y el día de hoy en analizando la tendencia tiene como primer objetivo explicar cómo surgió algunos detalles a tomar en cuenta con respecto a el chavo del 8 que es muy probable que lo conozcas el chavo del 8 es un personaje de comedia que es muy probable que lo haya visto en su niñez en mi caso fue de esa forma y tiene capítulos muy buenos muy interesantes pero ya era algo que había dejado ya no veía o sea era algo que tenía tiempo que no me relacionaba con este tema del chavo del 8 pero hace unos días empezó a tener tendencia a una imagen de un chavo del 8 metalero entonces está chistosa las imágenes un poco divertidas porque en cierta forma si se parece y es muy parecido al personaje en este caso con me comento y explico el por qué va a ser dicho análisis que vamos a mencionar y que recomendaría a la persona que está haciendo tendencia muy bien primero más que nada vamos a ver esto el chavo del 8 la vicisudez del chavo niño de 8 años que es huérfano y que vive en un barril ubicado dentro de la de una vecindad de esta manera yo recuerdo que no vive en el barril ahí es su guarida pero vive en otra en otro lugar otro en otro cuarto no en otro en otro lugar y que junto a kiko la cilindrina ñoño y la popis experimenta una serie de enredos y graciosas confusiones muy bien entonces vamos a ver analizando la tendencia vamos a darle clic aquí y vamos a darle acá también a darle porque podría ser una opción muy muy llamativa y acá también perfecto en este caso no más para leerlo y de aquí analizarlo el chavo del 8 metalero existe es argentino y le gustan sus memes el músico fil claudio gonzález se ha vuelto viral por su semejanza a roberto gómez bolaño muy bien roberto gómez bolaño dejó un personaje que se ha vuelto tan popular que incluso algunas personas de latinoamérica lo abrazan al formar parte de sus vidas nos referimos a el chavo del 8 un niño huérfano que vivía en una vecindad donde hacía de las suyas junto a sus amigos kiko chilindrina y bueno esto ya lo estamos mencionando en días recientes ha sorprendido la apariencia de un hombre al que han denominado el chavo metalero que tiene una gran similitud al actor mexicano fallecido el 28 de noviembre de 2014 a sus 85 años muy bien aquí podemos ver los memes que en realidad es muy 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 idénticos es muy bueno la verdad es que se trata de fin claudio gonzález un músico profesional de nacionalidad argentina que decidió tomarse unas fotografías sin saber que se convirtiera en se convertiría en la celebridad que es muy bueno para él y ahorita lo voy a mencionar mensajes que el chavo del 8 creció y se volvió metalero y el chavo metalero es lo mejor del nefasto 2020 son algunos de los que han difundido a través de las redes sociales incluso se han recordado una escena en la que juntos amigos tocan un instrumento que cero muy bien es esta muy bien otros otros memes como el fragmentado si están buenos muy bien no obstante en sus publicaciones de facebook han abundado de respuestas con algunos de los memes realizados por lo que él ha pedido que en sus publicaciones relacionadas con su trabajo no lo que no lo hagan por lo que él ha pedido en publicaciones relacionadas con su trabajo que no lo hagan el músico claudio gonzález sin ahondar en detalles ha asegurado que realizará una transmisión en vivo esta noche para contar algunas cosas que son muy importantes de mencionar lo cual es de que pues si lo haces de una manera tranquila como lo que es este vídeo está bien él lo acepta pero si ya es como que tratan las personas de ensañarse con respecto a esto probablemente se puede enojar en este caso podemos ver que no se cansaron todavía hay muchas más me cago de risa con el meme quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas no me enojo ni mucho menos ahora hay muchos pelotudos barriando a los cuales los voy a ir agarrando de uno a uno es un meme nada más pelotudo es para reírse un poco no para barriar ok es como tranquilo tranquilo algo muy light pero no te pases de la raya eso es lo que está comentando esto para los chiles que se zarpan porque alguna alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombre para los demás todo bien un poco de humor para este este momento en este momento de ya saben que muy bien en mi caso yo no lo hago por mala onda lo hago de una manera bien tranquila sin llegar a de alguna forma hostil a molestar aquí podemos ver otro tipo de noticias aquí ya imaginaba lo que venía no sólo el show del 8 metalero también existe eduardo ñañez metalero un actor de televisión yo lo conozco en televisión no sé si se encuentra ahí actualmente pero aquí podemos ver bueno si resulta que eduardo ñañez se encuentra acá eduardo de garay no le veo parecido y el chavo del 8 no se parece si podemos ver más de lo mismo para no abarcar tanto entonces datos importantes a tomar en cuenta a ver resulta que el hombre explicado el chavo del 8 metalero está muy divertido el nombre ya conoce los nombres completos de los muy bien esto es ya los nombres verdaderos de los actores originales pero vamos a analizar la tendencia por eso es importante para analizar la tendencia vamos a utilizar un tren y en un tren vamos a poner el nombre específico de el chavo del 8 metalero así el chavo del 8 metalero y vamos a ver si hay una relación directa con el nombre del chavo del 8 entonces con eso vamos a tomar en cuenta mientras pueden ver estos increíbles memes que lo voy a poner en las pantallas mientras carga muy bien ya cargó creo que ya cargó vamos a ver chavo del 8 vamos a cargar por favor mi internet no me falles no me falles por favor no voy a tener que pausar el video y no quiero eso podemos bueno buscar otro tipo de a ver el chavo metalero y su maldita vecindad muy bien aquí podemos ver que el chavo del 8 perfecto se encuentra en todo el mundo pues podemos ubicar que se encuentra en bolivia perú guatemala ecuador honduras está muy bien venezuela méxico puerto rico salvador panama vamos a ver analizar la tendencia en donde viene más yo creo que no viene de argentina es de ley que tiene que venir de argentina pero en este momento vamos a comprobar se encuentra en el lugar 18 vamos a ver chavo del 8 metalero el chavo del 8 metalero no puedo ver nada no hay nada de información con respecto al chavo del 8 el chavo del 8 metalero a ver quitamos el 8 así agregamos el 8 de esta manera nos da más datos nos da más datos a ver aquí el chavo del 8 sí cierta manera nos da más datos tenemos para controlar bolivia guatemala perú ecuador paraguay honduras nicaragua el salvador venezuela panamá méxico costa rica república dominicana uruguay chile argentina colombia puerto rico españa eeuu italia canadá y brasil y oh sorpresa no hay nada hasta aquí cambiamos y dejamos como se encuentra un nombre menos en los impactos del 8 y aquí podemos ver que hay tendencia ya empezó a subir solamente un 4 por ciento y esto es lo que en realidad me interesa pero no se pueden todavía como que medir a ver voy a quitar esto porque a lo mejor es muy grande o sea todo lo que les mencioné de los fíjense el alcance de este meme todos los países que les acabo de mencionar se pueden hacer tendencia y puede ser un impacto muy fuerte o sea le puede ayudar muchísimo a esta persona en publicidad y todo ese tipo de cosas y aquí podemos darnos cuenta más a detalle que el 6 del 6 y el 12 de septiembre todo tranquilo todo correcto todo bien y sorpresa el día 19 del 20 al 26 subió una tendencia alcista aunque aquí había ligero toques de su vida pero no era tan notorio como esta parte y aquí podemos ver que como les comentaba y dato curioso el meme se empezó a surgir más en paraguay de ahí surge argentina perú chile méxico y eeuu y si recuerdan cuantos países se encontraba bolivia perú guatemala ecuador onuras entonces es muy probable que éste este activo este meme se haga viral en otros países y probablemente en este momento se encuentra pequeño en este caso yo les comento le doy una como como le menciona esta persona yo no lo hago por mala malas prácticas de querer burlarme no ha sido tranquilo algo entre amigos así como que decirlo pero le voy a dar un un tip que le puede servir el tip es aproveche la tendencia con respecto al servicio que él tiene al a su trabajo a lo que le gusta a lo que le apasiona aproveche este hype que va a tener porque es muy probable que no lo tenga otra vez entonces este hype que va a abarcar diferentes países puede hacer una gira en diferentes lugares ojo solamente no usando el nombre del chavo del 8 porque el chavo del 8 tiene derechos de autor entonces pero lo identifican entonces de cierta manera si las otras personas o el público le dice el chavo del 8 metalero pues son las otras personas pero él no se está haciendo llamar chavo del 8 metalero él puede a lo mejor buscar un nombre o el mismo con su nombre para poder realizar una gira porque no es una gira bueno cuando se gira de esto de la contingencia porque no hacerlo pero enfocado mucho a su estilo y meterse en temas de copyright de hecho de autor y tal tipo de detalles pues puede encontrarle provecho a este menú que se realizó que fue muy inteligente muy astuto la persona que lo dice porque aquí lo podemos ver si se parece inclusive el de eduardo ñáñez ok muy bien bueno ya espero que les guste ese tipo de análisis porque no solamente analizamos activos financieros criptomonedas negocios virtuales sino que también analizamos la tendencia de memes muy bien cuídense saludos bye muy bien ya para terminar esto es algo que estoy viendo a ver si hay más memes de los que había visto y al parecer si hay porque un ejemplo yo vi estos muy muy divertidos y bueno aquí ya explica lo de la canción de la bonita vecindad también está muy gracioso la verdad y que vas con ver también ya lo había visto soltero casado divorciado con perfecto fragmentado muy bien podemos ver ¿quién anda ahí? O el chavo dice, otro gato, verdad, 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 es que es muy bueno el capítulo, es de las brujas, el capítulo de las brujas, a ver, a ver, no, estos son iguales, ¿no? Este señor va a tener un hype muy fuerte, una fuerza muy fuerte para poder hacer lo que él quiera, la verdad, puede aprovechar ese impulso, estábamos hablando de un impulso, es un impulso en varios países, a ver, este, mira allí, hay uno, siempre quise conocer a un metalero, ah, no, yo creí que iba a ser, mira, ahí, hay uno, hay un chavo metalero, Creí que iba a ser eso, pero no, muy bien, entonces ya, eh, lo dejemos por hoy, eh, la verdad, todo tranquilo, todo correcto, y así está muy bien, muy bien, nos vemos, cuídense, saludos, bye